Yo soy de barrio, soy del barrio río Soy de barrio, así soy Yo voy como mi bandero, por donde quiera yo voy Soy de barrio, así soy Yo voy como mi bandero, por donde quiera yo voy Yo voy por ahí, con mis bandero Mira, caminando, yo voy, pero te quiero Soy de barrio, así soy Yo voy como mi bandero, por donde quiera yo voy Soy de barrio, así soy Yo voy como mi bandero, por donde quiera yo voy Yo soy de barrio, yo soy del barrio Yo soy del barrio y siempre a ti voy Soy de barrio, así soy Yo voy como mi bandero, por donde quiera yo voy Soy de barrio, así soy Un rato con mi bandero por donde quiera yo voy Por la tarde me levanto, soy paña Cuando los muchachos habitan mis panas Vaya voy allá a arrancar Soy de barrio, así soy Un rato con mi bandero por donde quiera yo voy Soy de barrio, así soy Un rato con mi bandero por donde quiera yo voy Pero que suene el bandero con vacilación Suena mi bandero y yo lo canto de corazón Soy de barrio, así soy Un rato con mi bandero por donde quiera yo voy Soy de barrio, así soy Un rato con mi bandero por donde quiera yo voy Por donde quiera yo voy Por donde quiera yo voy Es que así yo soy Por donde quiera yo voy Yo soy de barrio Yo siempre soy de esquina Porque a mi me fascina Ando siempre con mi bandero Oye, con mi bandero ando yo Ando yo, ando yo, ando yo, ando yo Te lo digo yo Yo no me quedo aquí Me voy pa'l barrio con mis panas No se quiera yo voy Oye, desde por la mañana No se quiera yo voy Porque me gusta la cena de aquí No se quiera yo voy Y barrio con el boquín No se quiera yo voy Cuando suena el tumbador No se quiera yo voy Cuando suena el tumbador No se quiera yo voy A mi me llena de emoción No se quiera yo voy Oye bien mis cancillos No se quiera yo voy Con un corito bonito Por donde quiera yo voy Yo te lo canto a ti Por donde quiera yo voy Por donde quiera caminando Por donde quiera yo voy Por donde quiera caminando Por donde quiera yo voy Oye, yo te lo canto Por donde quiera yo voy Por donde quiera yo voy Por donde quiera yo voy Soy de barrio Para ti soy Ando con mi bandero Por donde quiera yo voy Soy de barrio, así estoy Ando con mi pandero, por donde quiera yo voy Soy de barrio, así estoy Ando con mi pandero, por donde quiera yo voy Melbarrio Melbo